La experiencia que uno tiene no se puede enseñar, la experiencia se transmite y así todas las veces que ustedes me ven y me escuchan, siempre tengo algo que decirle al pueblo. No, no tiene que estar acá, acá me importa un pueblo o la caja, sobre todo cuando yo estoy, eso se cierra y no entra nadie, o bien entra y le echo. No, 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 no! Moraleta! La corazón! Venga, me escucha, me estaba diciendo que era un hombre maleducado, sacate de eso, sacate, no importa, ¿qué cosa? No importa eso, ¿qué le importa a mí? No te vayas a comer cuando te lo pruebes esas cosas. Menos que vayan esos que se ponen hacia atrás, sospechosos hombres. Hay unos que ponen el grupo de acá y no les gusta a veces y ponen hacia atrás. Los minutos de corte, esos son un tipo de olor de acá. Véanlo ustedes, te voy a poner ahora, mañana. ¿Cierto?